En el periodo de lunes 23 al 29 de agosto de 2021, la Policía Nacional en Masaya ha puesto tras las rejas a nueve sujetos señalados de cometer delitos de peligrosidad. Municipio de Masaya, Eddie Antonio Dávila, Orlando René Escobar González, Carlos José Zúñiga Pérez y Francisco Vallardo Avendaño, autores de robo con intimidación asalto. Ha incautado droga, marihuana y crack as señalados de expendedores. Dos de Nandasmo, estos son Manuel Francisco Aguirre y Darling del Socorro Dávila. En Nindirí, Graybin, Arbel, Bendlis, Natamiel. A estos se les incautó dos libras de marihuana y 6.3 gramos de crack. La mujer y su seguridad es una prioridad para la institución del orden público. Los delincuentes capturados por abuso sexual en los municipios de Niquinomo, Rafael de Jesús, Vázquez Gutiérrez y en la Concepción, Nelson Antonio Mercado. En Crónica TN8, Telma Benavides.